Pequeña niña Ven a mi lado esta vez El mundo te enseñaré No tengas miedo estoy junto a ti Eres pequeña Y alcanzas a comprender Que todo el amor que existe en ti y en mi Yo te lo regalaré En aquel botón de estrellas Habita mi corazón Puedo vivir en una de ellas Para cantarte esta canción Pequeña niña Quédate junto a mi Que no puedo dormir Que no puedo sin ti Y en aquel montón de estrellas Habita mi corazón Puedo vivir en una de ellas Para cantarte esta canción Puedo vivir en una de ellas Para cantarte esta canción Pequeña niña Pequeña niña Agua 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 Para ti hermanita